Recorriendo la ruta del trabajo y de la producción aquí en el Chaco Central, llegamos hasta este punto donde se realiza la Expo Pioneros, una actividad que es realizada por la empresa Pioneros del Chaco S.A. Para saber un poco sobre la situación actual, este evento fue postergado, estamos en presencia del gerente de la empresa, Don Ricky Penner. Gracias, Don Ricky, buenos días. Gracias por recibirnos. Muy buenos días a todos los televidentes de Canal Pro. Un gusto saludarlos acá del Chaco Central y de este punto que hemos construido con tanto amor y lastimosamente este año quedó vacío, fue medio abandonado, por lo menos en este predio y con personas presenciales. Y bueno, ya enseguida les cuento algo de cómo seguimos vivos manteniendo en alto esta marca tan prestigiosa que hemos construido en poco tiempo. Don Ricky, si nos puedes comentar un poco cómo funciona la empresa Pioneros del Chaco S.A. ¿Qué se encarga? ¿Cómo es el trabajo que viene realizando en este trabajo, valga la redundancia, de apuntalamiento del sector productivo de esta zona del país? Bueno, en Pioneros del Chaco, nosotros siempre fuimos apoyados por las cooperativas de producción acá del Chaco Central. Hemos buscado reunir a los productores de esta zona, de esta región del Paraguay, para ofrecer un espacio, una plataforma de negocios. Y este año hemos dado mucho énfasis en capacitaciones, que de hecho se sintió en las últimas dos expos que habíamos organizado. Y ahora, como de manera presencial no podemos organizar estas actividades, hemos iniciado una serie de webinars, que todos los productores pueden ver de manera gratuita a través de nuestros canales de comunicación, principalmente del Facebook y YouTube en este momento. Don Ricky, en ese sentido están haciendo un acompañamiento especial a los productores. Este evento que ha nacido grande, tuvo dos ediciones con grandes convocatorias, con un impacto tremendo en esta zona del país, mostrando justamente el trabajo del Chaco. Y decía que es un año difícil y están sobreviviendo de esa manera, me estaba diciendo. Y aparte de la pandemia, la sequía también está azotando actualmente al Chaco. Sí, la verdad que la situación climática a muchos productores les ha forzado mucho más y les ha causado mucho más preocupación que la pandemia directamente. Aunque se sintió toda la cuarentena aquí en Loma Plata, en Filadelfia, en Noyland también, pero como el campo, el productor en el campo seguía trabajando, a ellos les ha afectado y han sufrido mucho más las secuencias de la sequía que estamos sufriendo este año. Por último, Don Ricky, me decía que esto tiene un calendario preestablecido, se trabaja mucho antes del evento, y hay un poco de incertidumbre todavía para la siguiente edición, porque no sabemos hasta dónde puede llegar la pandemia. Acá hay una inversión importante, se invierte mucho antes del evento en sí. ¿Y qué podemos decir en cuanto a nuestra próxima edición? Bueno, nosotros acá del equipo organizador, normalmente iniciamos el trabajo a partir del mes de octubre, y obviamente hay una serie de inversiones de gastos que se vienen realizando desde muy temprano. Entonces, todos están un poco inquietos y sienten esta incertidumbre de cuándo y cómo arrancar la organización de la Expo. Nosotros obviamente vamos a hacer todo el esfuerzo y poner todas las ganas para realizar la Expo Pioneros 2021, sea de la manera que sea, de alguna forma estamos aprendiendo a convivir con esta situación, y yo creo que hasta mayo de 2021 ya tendremos la receta para organizar el evento, con o sin pandemia. Ojalá que sea posible y que todos nos volvemos a encontrar en este hermoso predio para disfrutar de esta hermosa Expo que se está realizando aquí en el Chaco Central. Gracias, don Enrique, por recibir al canal de la producción y contar un poco la realidad actual de esta zona del país. Muchas gracias a ustedes.